¿Qué tal gente? Bueno, acá vamos a hacer un pequeño tutorial para descargar e instalar el programa de Sony de Vegas pero antes que nada vamos a tener dos cuestiones bastante importantes la primera es que esta versión del programa es solamente para equipos que soporten 64 bits y ustedes dirán, bueno, ¿cómo sé si mi equipo es 64 bits? bueno, lo que tenemos que hacer es ir a donde sería o a mi PC o a mi equipo para después venir aquí, ¿no? donde dice este equipo y lo que tenemos que hacer es clic derecho, vamos a propiedades y acá donde dice tipo de sistema nos dice sistema operativo, en mi caso de 64 bits pero puede que a ustedes les aparezca 32 si les aparece 32, esta versión del programa no va a ser compatible para su equipo y de paso les comento que si tienen un equipo de 32 bits tiene bastantes limitaciones en cuanto al sistema en sí que por ahí no les va a facilitar el uso del programa para trabajar, va a ser por ahí un poco más pesado pero de igual manera pueden utilizar otras versiones que en otro video en todo caso puedo mostrarles cómo hacerlo para justamente la de 32 bits bueno, eso por un lado, una vez contemplado eso tenemos que ir a desactivar momentáneamente nuestro antivirus ¿por qué? porque hay uno de los archivos dentro de la carpeta que lo va a analizar como virus y lo va a eliminar automáticamente y la idea es que ese archivo en particular es lo que nos va a permitir utilizar el programa de manera efectiva porque si no, obviamente, si no tendríamos que pagar así que, ¿qué tenemos que hacer? si tenemos Windows 10, como es mi caso vamos a apretar la tecla de Windows, la ventanita y vamos a escribir Windows Defender esto es en el caso de que no contengan un antivirus aparte como Abast que posteriormente los voy a aplicar en este caso, en esta pantalla lo que vamos a ir es donde dice configuración de antivirus y protección vamos a ir a administrar la configuración yo en mi caso ya lo desactivé lo van a tener así activado desactivan todo, absolutamente todo a los que les aparezca desactivan y una vez hecho eso, en este caso ya estaría ahora, si tienen por ejemplo la Abast o cualquier otro antivirus lo que tienen que hacer es ir al icono del antivirus que va a estar por aquí abajo le van a hacer clic derecho y van a ir a una de las opciones que diga desactivar escudos durante 10 minutos que va a ser el tiempo suficiente de instalación si quieren por las dudas pongan desactivar escudos por 30 minutos cosa de que no moleste durante la instalación si llega a durar mucho total, de igual manera, si se instala antes del tiempo después lo vuelven a activar y listo, no hay ningún inconveniente no les va a afectar al rendimiento del programa bien, una vez que ya tenemos eso desactivado vamos de lleno a descomprimir el archivo primero lo que vamos a hacer es venir al enlace que dejé en la descripción del video les va a venir a esta pantalla y tenemos estos dos archivos primero vamos a este, el de la flecha gris le damos clic derecho y descarga una vez que aparece esto vamos a poner descargar de todos modos y automáticamente comienza la instalación yo bueno ya lo tengo así que Tuki lo vamos a dejar por ahí y este archivo este archivo y este archivo celeste realmente no hace falta que lo instalen perdón que lo bajen pero si que sepan el nombre ves que acá dice www.intercambiosvirtuales.org hasta ahí de igual manera si quieren descarguenlo y una vez que tienen estos dos archivos vamos primero a este le damos un clic normal con el clic izquierdo y apretamos la tecla F2 con F2 va a pasar esto se nos va a poner en azul el nombre del archivo le damos clic derecho a copiar y ya está ahora vamos al otro archivo al RAR en este caso vamos a apretar clic derecho sobre el archivo y vamos a poner extraer aquí nos va a pedir una contraseña que es la que acabamos de copiar así que le ponemos pegar les tiene que aparecer esto y aceptamos se comienza a descomprimir el archivito y ahora les va a preguntar si queremos reemplazar este otro le ponemos que sí y ahora vamos de lleno a la carpeta cuando vengamos acá van a ver que hay muchos archivos pero el que nos interesa a priori es este Vegas Pro 13 le vamos a dar doble clic y ahora se nos va a desplegar la pantalla de instalación que es esta de acá le damos bueno español siguiente he leído el contrato siguiente acá les aparece donde quieren instalarlo esto déjenlo por defecto así no se hagan complicaciones instalamos bien esto puede tardar más o menos dependiendo de la computadora que tengan así que bueno una vez que esta barrita verde llegue acá perfecto ya tenemos por así decirlo el programa instalado ahora lo que falta hacer es craquearlo que vamos a hacer vamos a volver a la carpeta vamos a venir a esta carpeta donde dice sony product multi key y vamos a ver este archivo que dice Kagen este es el archivo que yo les decía que si tienen los antivirus activos se los va a eliminar automáticamente o les va a marcar que es un virus obviamente no lo es sino no lo estaría ejecutando le damos clic derecho ejecutamos como administrador se les despliega esta pantalla vamos a sacar el sonido super molesto venimos acá al parlante abrimos el mezclador y lo tenemos desactivado yo ya lo tenía desactivado pero a ustedes les va a parecer una música bastante densa así que lo pueden desactivar de esa manera bien volvemos acá a la ventanita lo que tenemos que hacer acá es venir a donde dice product name y se nos despliega esta ventana venimos más o menos acá a la mitad y seleccionamos el que dice vegas pro 13 64 bits se les va a autogenerar un montón de código y ahora lo que tienen que hacer es hacer este botón que dice patch le damos clic y se nos va a abrir esta ventana lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar la carpeta donde instalamos el programa originalmente entonces por defecto como probablemente esté en el disco local C venimos acá desplegamos la flechita vamos acá donde dice archivos de programa y si bajan un poco van a encontrar la carpeta que dice sony si despliegan van a ver que dice vegas pro y acá todos los archivitos pero bueno vamos directamente acá donde dice sony le damos un clic solo y aceptamos perfecto ahora se nos va a desplegar esta otra ventana en la cual tenemos que seleccionar esta carpeta que tiene este nombre share plugins esta carpeta probablemente esté situada también dentro de disco local C pero en vez de estar dentro de archivos de programa probablemente esté en esta otra carpeta que es archivos de programa donde dice por 86 le damos a la flechita venimos acá abajo donde está sony la carpeta y desplegamos y en efecto encontramos la carpeta con ese mismo nombre aceptamos y automáticamente el programa empieza a crear el parche una vez que tenemos esto perfecto le damos al botón de generate y ya básicamente estamos ahí que tenemos que hacer ahora tenemos que ir directamente a ejecutar el programa que está en el escritorio le doble clic aparece esta pestaña esta de acá y lo que tenemos que hacer es dar la siguiente y acá ven que nos va a pedir un código que comienza de esta manera este código si se fijan se encuentra acá es el serial number que tenemos acá así lo seleccionamos le damos clic derecho copiar y lo pegamos acá le damos a siguiente en este paso vamos a poner registrarnos desde otro equipo siguiente siguiente y acá lo que tienen que hacer es dar información random no necesariamente tienen que poner su email yo di cualquier nombre cualquier cosa pero tienen que poner en efecto si o si un correo electrónico no importa total no les va no les van a enviar nada que necesiten así que pueden poner cualquier cosa y en el país lo mismo pueden poner cualquier país no hay ningún problema pero si es importante que pongan esta opción que dice proporcionar información una vez tildada esta opción le damos a siguiente acá ponemos guardar esto ya les digo puede ser no es relevante pero es un paso que hay que hacer una vez hecho eso guardado ese archivito le damos a siguiente y nuevamente nos va a pedir un código este código es el que encontramos acá para que no se les piante ninguna letra arranquen seleccionando el código desde el primer dígito que es mantienen apretado y estiran si ahora clic derecho copiamos y pegamos perfecto finalizamos y si todo salió como lo venimos haciendo automáticamente se les abre el programa y ya estaría todo resuelto acá porque me aparece todas estas cosas porque yo ya tenía un proyecto antes de instalar nuevamente el programa entonces se ve que quedó algo guardado y me abrió el proyecto que tenía bueno una vez terminado eso ya está ya pueden usar el programa normalmente así que bueno si quieren aprender a hacer un videito sencillo de una secuencia de imágenes con música vean mis otros videos ahí en el canal así que bueno cualquier cosita me consulta hasta la próxima la próxima ¡Gracias!